Nos vamos ahora también con Jorge Oñate Jr. Que está con nosotros en este momento. Jorge Antonio, sí señor. Jorge Antonio. Oye, los Juan Antonio, los Jorge Antonio se oye como cuando uno dice, Jorge Antonio. Con fuerza, con ímpetu. Y cuando uno lo va a regañar, Jorge Antonio. Con nombre completo, sí. Jorge Antonio Oñate. Pero él no te va a regañar, él te va a hablar de amor. Bienvenido a nuestra mañana. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? Ay, hola, Gloria. Un gusto saludarlo, Dios me lo bendiga. Amén, mi vida. Bueno, hermanito, ustedes creo que los hijos de Oñate se hayan puesto de acuerdo, si no me equivoco, alguna vez lo conversamos, que mientras que tu papá viviese, ustedes siempre iban a estar detrás de tu papá. Detrás de la tarima. Detrás de la tarima, acompañándolo a él como hijos, como todos. Pero que a partir del momento en que ya no está con nosotros, pues cada uno de ustedes quiere lanzar su producción musical. Este era un tema que en algún momento lo hablamos, o se habló, o lo escuché, o lo soñé. No, 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 es un tema acertado, pero yo me imagino que por el hecho de que tú conocías muy bien a mi padre y sabías que él era muy competitivo en su arte y en su música, y no iba a permitir que nadie se le metiera en su plaza. ¿Él era un papá fregado en ese aspecto, Rito? Sí, no, era un papá apoyador, él apoyaba a todos sus hijos. Él nunca dijo no lo hagan, pero ustedes intuían que llegaría el momento que no iban a hacer. O sea, personalmente, yo que sabía que este año, bueno, sin pandemia, Dios hubiera permitido que no hubiéramos tenido pandemia, él este año probablemente estuviera acercándose a su retiro. Y este año yo estaría iniciando. Entonces yo me preparé más o menos, dije, voy a terminar mis estudios académicos universitarios, y cuando yo termine puedo dedicarme a la música porque ya mi papá va a estar retirándose. ¿Qué estudiaste, Jorge? Derecho. ¿Derecho? Digamos que los tiempos habían dado, es decir, para estudiar, para que él cumpliera como su carrera artística en temas de años, y bueno, ahí sí empezarás tú. Sí, sí, sí. Además, para mí las nuevas generaciones, no es lo mismo la época de un poncho, la época de tu papá, la época de Diomedes, que la música era realmente todo. Hoy día prepararse como te preparaste tú, es el mejor consejo que yo le doy a cualquier muchacho que va a empezar. Tenga una carrera. Supongo, tú eres abogado, ya nadie te va a echar cuentos a la hora de un contrato. Ya él tiene clara la letra chiquita. Ya es la letra chiquita. No, y al mismo tiempo, Gloria, tiene un colchoncito al lado, para que en caso de que la parte musical, que como ahora que tuvimos un año tan difícil, pues lógicamente tener una alternativa en la vida es importantísimo. Ahora, háblanos de enamórate. Bueno, enamórate es un sueño hecho realidad, que le pedimos a Dios tener la posibilidad de grabar esta canción, de grabar una canción al lado del maestro Gonzalo Arturo de Cocha Molina, y que además fuera del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello. ¡Wow! Una producción que de verdad salió con todo el amor del mundo, en el que participaron muchas personas de las que la grabaron inicialmente, y que logramos un resultado en el que la canción que nosotros hicimos no compitiera con la canción original que hizo mi papá. no se parecen, son dos estilos distintos, parece una canción fresca, una canción nueva, a pesar de ser una canción de hace 30 años ya. de verdad es un sueño hecho realidad por el que hoy estamos celebrando, estamos lanzando y estamos muy felices. Es que igual eso es igual de importante lo que acaba de decir Jorge Antonio, es decir, tú tienes un gran legado, indiscutiblemente. Y una gran responsabilidad también. Claro, dejó todo puesto ahí sobre sus hijos, pero también el hijo necesita crear camino propio, ¿no? Entonces, ahí entiendo cuando él le dice, no quiero que se parezca a la de mi papá, pero no porque sea malo, sino porque yo también debo recorrer un camino. La propia identidad también. Y además, no va a faltar quien los compare, y yo creo que la comparación es válida mientras tú tengas tu propia esencia también. De que la gente diga, mira, es tan bueno como el papá, o este es bueno en esto, y su hijo es bueno en aquello. Y cada uno lo sube. ¿Cómo es tu vida, aparte de la música, aparte del derecho? ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 27 años. Un colicagado todavía, imagínese tú, qué rico tener 27 años. Pero qué rico tener 27 años. Dándole todo por tu carrera musical y ya estando preparado. ¿Y ya terminaste el derecho, no? ¿Ya la carrera está completa? Sí, ya, ya. Yo soy profesional, gracias a Dios. ¿Y en qué derecho te estás especializando o te especializaste? Bueno, a mí me gusta la contratación estatal. A mí me gustaba la contratación estatal y el derecho comercial. En algún momento, pues, consideramos iniciar los estudios de Pobrado cuando inició la pandemia, pero las cosas no se dieron. Sabrá Dios por qué. Y por el otro lado, por la música, sí se abrieron las puertas. Entonces, como somos personas de fe. Pero tú vas por el derecho del billete, indiscutiblemente. De eso no hay duda. Morito, ¿en qué momento empezaste a escribir? ¿Enamórate de escrita por ti? No, Enamórate de una canción del maestro Gustavo Gutiérrez. Ok. Ah, es la misma Enamórate de... Yo pensé que era un tema... Sí, ya son 30 años aproximadamente. Son 30 años. ¿Y tú escribes también? Sí, yo escribo ocasionalmente. Sino que las canciones que yo he escrito hasta ahora no son canciones de las que me voy a estar orgulloso porque son canciones muy de mi generación, muy juveniles, incluso tirando al urbano. Entonces... ¿Por qué no nos regalas unos 30 segundos de una de esas canciones a un capelazo ahí un momentito para que la gente... De las que está componiendo. Para que la gente sepa lo que vamos a ver de Joroñate. En unos años. En un futuro después de Enamórate. Vamos a ver. No, precisamente las canciones que he hecho hasta ahora no son canciones que me representen a mí, por eso es que no las canto, porque como te dije, son canciones que se asimilan, se asemejan mucho al género reggaetón, al género urbano. Y yo no represento a eso, incluso yo las canto y no parezco yo. Pero entonces, la idea tuya no es grabarlas nunca, es simplemente para tenerlas tú cuando estás con tu amigo. O quizás dárselas a tus artistas. No, la idea mía cuando yo inicié la composición es que a mí un compañero me dijo una vez que cuando uno inicia a escribir, eso es como cuando uno empieza a montar bicicleta. Entonces las primeras canciones siempre son como trastongas, pero llega un punto en el que uno coge la línea. Efectivamente, y puedes hasta manejar sin las manos. Pero no hay ninguna que tú podrías mostrarnos un ejemplo de pronto, no hay ninguna por ahí, así sea que no vayas a grabarla nunca. Es que es reggaetón, reggaetón, y no, 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 yo prefiero... Ya que tú me dijeras, canta un vallenato y yo... Bueno, cántame un vallenato, tu vallenato favorito cuando estabas peladito, ¿cuál era? ¿Cuál te canto? Eh, a mí me gusta mucho esta que dice. Ay, dame tu mano, mi amigo, que quiero saludarte. Desde hace un tiempo que busco la forma para hablarte. Ven y charlemos de cosas que nos traerán recuerdo. Copla de viejos caminos que marcan a mi pueblo. Pueblo de mis cuitas, de realidades que en ti creció. Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio. Pueblo de mis cuitas, de realidades que en ti creció. Toda la grandeza de un gran destino que Dios te dio. Y qué bello es el cielo, en la tierra mía. Y el paisaje crece, crece en barranquilla. Bonito, tú nunca harías una colaboración con un cantante urbano que tú le des una canción de las tuyas y él te diga, yo quiero hacerlo, pero contigo. Porque date cuenta que artistas como Silvestre, que es vallenato, ha hecho sus cancioncitas urbanas por ahí. Y si tú le entregas a Balvin una de tus canciones urbanas y él te dice, Jorge, me le mido, pero tienes que cantarla tú conmigo. ¿Usted le medirías? Yo me le mediría cantarla en vallenato. Por supuesto. Pero en urbano nada que ver. O sea, lo que pasa es que yo digo que mi género necesita el relevo generacional. Ya perdimos a mi papá, que era el cimiento. Y si nosotros los jóvenes nos podemos a buscar, a explorar en otro género, cometemos el error de dejar la casa sola. ¿Sabes qué? Lo hemos dicho, y me alegra tu respuesta, porque aquí lo hemos dicho varias veces, que ustedes los jóvenes son las que tienen la responsabilidad de que el folclor colombiano no se muera. Y no solamente el vallenato, estamos hablando del bambuco, estamos hablando de la cumbia, estamos hablando de tantas... De gaiteros, de más, de todo. Exactamente. Entonces, yo creo que... El porro. El porro. Y este mal, el porro me encanta a mí sobre todo. Este mal la tiene clara, porque te he historiado, te he dado todas las vueltas, vidas y por haber, y la respuesta está ahí. Eso me encanta. La tienes clara, hermanito, la tienes clara. ¿Cuándo...? Gracias. Oye, ¿cuándo vas a venir por acá a visitarnos, hermano? No, cuando tú digas, si es ya, es ya. Bueno, tenemos que, digamos, para el segundo sencillo... ¿Pero estás en Valledupar o estás en Barranquilla? No, yo vivo en Valledupar, deseando devolver mi vida a Barranquilla pronto. Bueno, igual te esperamos por aquí. No, y cuando vayamos a lanzar el segundo sencillo, vienes presencial y charlamos aquí bien bacano, ¿te parece? Claro, Jairo, claro que sí. Te agradezco la invitación y con todo el amor del mundo allá estaremos. Seguro que sí. Nosotros nos quedamos con Enamórate. Seguro que el vida de Enamórate. ¿Te parece, Jorito? Listo, claro que sí. Jairo Gloria, muchísimas gracias. A ti. Un placer, hermano. Un placer tenerte acá. Un beso. Jorge Oñate Jr. Aquí está Jorge Oñate con Enamórate. Enamórate. Un beso. Un beso. Gracias.